Hoy cambiaremos el nombre de tu HDMI en tu televisor Smart, para que pongas el nombre que te guste. Vamos de una vez donde dice Preferencias del dispositivo. Presionamos, donde dice Entradas. Le saldrá en su televisor la cantidad de HDMI que tienen, tomarán la que prefieran, en mi caso, seleccionaré el número 2 para el ejemplo. Le daremos donde dice, Nombre personalizado. Haremos clic donde dice, HDMI 2, para poder eliminar esta parte y poner lo que queremos. Utilizaré el nombre PC que es lo que conecto por ese puerto HDMI. Ustedes ponen lo que consideren en ese lugar. Luego le darán a Aceptar y listo. Así es como se verá luego de cambiar el nombre. Pero siempre el televisor le indicara en la parte de personalizar HDMI que HDMI es que tiene el nombre que pusieron. Pero se verá más grande a la hora de buscar el HDMI. ¡Suscríbete al canal!